¿Nombre del juego? Fronton-Ton-Ton Fronton-Ton No, Fronton-Ton-Ton Bien, Objetivo-Motor 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 Este juego, para que su objetivo-Motor serían desplazamientos, saltos, golpeos... Eso no es objetivo Todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo ¡Hostia! Recordad, uno de los objetivos de la sesión de hoy es que os deis cuenta que hay Objetivo-Motor Objetivo de consecución y objetivo-meta. Objetivo-objetivos. Objetivo de consecución. Lograr que la pelota no caiga durante el mayor número de toques posibles. ¿Y meta? Llegar al máximo de ronda. Por ejemplo, decir, conseguir 40 puntos, conseguir en un minuto, estar 3 minutos, lo que sea. Pues venga, hacerlo rápido. ¡Bien! ¡Ese es un saque, Masín! Teniendo amigos, ¿para qué querés enemigos? Vale, 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 vale. Paramos. Mirad, esta solución es buena, lo único que le están haciendo mal. Bueno, teníamos que estar ordenados, cerca y todos muy activos y girando siempre todos para el mismo lado. O sea, todos van hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Vale? Y tendrías que estar como mucho más pegados. Y luego tendrías que definir el tipo de golpeo. Y el tipo de golpeo está claro que así no. En plan amigos no. En plan enemigos, o sea, bien. O sea, toque de dedos como hacia arriba. De las tres soluciones del juego que yo tengo propuesta, una es esa, que luego la vamos a practicar, pero un poco mejor. Siguiente juego, los que estaban aquí. Venga, que eran Noah, Sara, Paula, puedes estar con ellos, ¿eh? Vaya, puedes estar, aunque sea nada más que mandando, no moviéndote, digo. Venga. Objetivo, nombre, objetivo motor. Si nombre no tiene, no pasa nada, pero venga, rápido. Nombre, golpea y cogea. Silencio. Golpea y cogea el nombre. El objetivo motor, desplazar, golpear, saltar, saltar y correr. El que no es tampoco poner un verbo, tendrá que decir algo más. Es que desplazar, el objetivo es desplazar. ¿Desplazar qué? Mejorar la... Por ejemplo, mejorar los desplazamientos está mejor. Venga, siguiente. Mejorar la coordinación. Objetivo, consecutivo. Consecutivo. Progresar, pasándola al balón, progresando de línea a línea. Bien. Meta. Llegar hasta el final, así que se caiga al balón. Exactamente. Ahí, Sara. Esa es la idea. Venga. Venga, empezad. Venga, empezad. No, no, ella no lo hace. Vale, vale. La idea no está mal. La idea no está mal, pero quizás no se trabaja tan bien lo de pata-coja, no sé. Yo... Tengo que hacer para trabajar los golpeos, pero no para trabajar los desplazamientos. Y yo quería que este juego fuese como muy activo para trabajar, no sé, velocidad, desplazamientos... Pero no está mal, no está mal. Cuatro es poco. Venga. El otro. Otro grupo. Venga, rápido. Eh, rápido. El juego se llama el monochillón. Objetivo motor, golpear la pelota sin repetir el toque que ha dado el compañero anterior y llegar hasta tu nueva posición antes de que el balón llegue. Objetivo meta, conseguir canastar la pelota. ¿Conseguir qué? Canastar. Me encanta el verbo canastar. Ese es un nuevo verbo que vamos a meter. Yo canasto, tu canasta, el canasta. Está grabado, tú guárdalo, ¿eh? Y el objetivo, consecución, que la pelota no caiga y conseguir. Pasar la pelota para el siguiente compañero sin repetir el toque del anterior y que llegue la pelota. Pues venga, vamos a ver qué os veamos. Yo es que ya, a partir de canastar, ya he pensado en cambiar el rack este. Venga. Vale, mirad. El juego es muy parecido al que han hecho ellos y tampoco tiene excesivos desplazamientos. Pero era muy parecido, lo único es que al final metéis los de la canasta. Otro equipo, otro grupo. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Vamos, rápido. ¿Qué grupos quedan? ¿Uno, dos? Venga. Bueno, pues nuestro... Eh, escuchadlo, escuchadlo. Nuestro juego se llama el gusano loco. Los objetivos motores son mejorar la velocidad, mejorar la precisión, desarrollar la coordinación espacial, mejorar la velocidad de la acción y la resistencia cardiovascular. Muy bien. El objetivo de consecución es hacer pases altos y realizar desplazamientos rápidos. Muy bien. Y el objetivo de consecución es conseguir una canasta. Venga. O sea, si consiguen canasta, acaba el juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha estado casi perfecto, ¿eh? Ha estado, ha estado, estaba bien pensado. Está bien pensado lo de, eh, siempre se pueden aumentar los desplazamientos haciendo que los que van a, de vuelta, o sea, para realimentar de nuevo la fila, pues que hagan un desplazamiento. Eso es siempre una buena idea. ¿Quieres que hagan más desplazamientos? Pues más lejos. Está bien. Aunque al final es un poco parecido a los otros, es un poco la idea, pero con ese desplazamiento está bien. Otro grupo. Y luego queda nada más que uno, ¿no? Venga. Rápido. El juego se llama la indiaca al plato. El objetivo motor de este juego, mejorar la precisión tanto en el pase como en el tiro de la indiaca. Objetivo de meta, dar el máximo de veces posible con la indiaca al balón grande. Ese es el objetivo meta, ¿no? Sí. Y el de consecución, la, bueno, comunicar bien en el equipo y... ¿Comunicar bien en el equipo? Sí, hablarse. No, yo creo que ahí lo tenéis que olvidar de la comunicación. O sea, eso es algo que tiene que ir intrínseco a cómo va el desarrollo del juego. Tenéis que decir algo así como, pues golpear el objetivo de consecución podría ser golpear la indiaca al plato, no sé, golpear la indiaca al plato, un objetivo de consecución, podría haber otro. Y luego el meta, golpear la indiaca al plato 15 veces o yo qué sé, ¿vale? Algo así. Venga, a ver qué... Contamos con el lesionado, ¿eh? Correcto. Ya, ya. Si sale mal es por eso. Sí, le echamos la culpa, Lucía. Mira, a ver. Vale, 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 no está mal, pero el tema es que no tenéis muchos desplazamientos. Pero no está mal. La idea de hacer como un punto extra o algo así con ese está bien. Lo único es que había un momento que parece que el enfoque iban a darle el punto extra a uno en la cara, ¿eh? Venga. Sí, esos más puntos, ¿no? Claro. Venga. ¿Vosotros estabais solo tres el otro día también? ¿No os juntasteis con nadie? Sí, con otro tipo, pero no hay... Ah, venga. Venga, rápido, rápido, empezad. Empezad. Nombre del juego, acierta la esquina. Objetivo motor, pues enlazar dos pases para rematar en la esquina. Objetivo de meta, rematar en la esquina traslazar esos diez pases. ¿Y qué más había que decir? El objetivo mente, entonces, es conseguir diez metas de estas, ¿no? Conseguir diez pases, conseguir cuatro... ¿Y entonces ahí se acaba el juego? Cuando consigas las cuatro esquinas, sí. Vale. Pero objetivo motor, ¿cuál es? Enlazar los diez pases para poder rematar en la esquina. Eso no es objetivo motor, eso sería objetivo de consecución. Objetivo motor, ¿qué quieres desarrollar motrizmente? Pues la coordinación óculo-manual, por ejemplo. Pues desarrollar, por ejemplo. Desarrollar la coordinación óculo-manual. Pues venga, empezad. Ah, y también otra cosa. Había que seleccionar la esquina, la que vamos a rematar. Pero ha ido a tocar y eso significa algo. Claro, hay que rematar en esta esquina. Ah, o sea, tú tocas y ahí es donde hay que rematar. Sí, por ejemplo, si él toca en otra, pues él quiere rematar a esa. Vale, a verlo otra vez. Vale, pero ahí hay pocos desplazamientos. Tendría que ser como un espacio muy grande. ¿Vale? Pues hacer una cosa, recoger todos los conos y dividirlo en cuatro grupos y venir para acá. Venga, dividirlo en cuatro grupos y venir para acá.